Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Memorias de un Perfume. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial. Les tengo los 7 perfumes irresistibles y muy sexys de mujer. Les tengo 7 propuestas que son de verdad muy sensuales. Son de esos perfumes que enamoran, conquistan, enloquecen, o como ustedes quieran llamarlos, a los hombres. Así que bueno, no es una regla. Esto ya lo hemos hablado en videos anteriores. El perfume no tiene nada que ver en cuestión de hacer más valiosa a una mujer, ¿verdad que no? Pero recuerden que el perfume es la vestimenta invisible que no se ve, pero que sí se siente, sí se percibe, ¿verdad? Vamos a iniciar sin más preámbulos hablando del primer perfume, que desde mi punto de vista es muy sensual. Es atrapa cumplidos, miradas, conquista chicos, o como ustedes lo quieran llamar. Les tengo Magnolia Sensual de Bulgari. Este es un perfume que yo lo puedo definir como sensual y elegante. Miren, este aroma yo lo veo para una primera cita. Lo veo incluso para una noche romántica, ¿verdad? El corazón de este perfume es la magnolia, la flor de azar, y también tiene ahí jazmín. Este bouquet de flores frescas, aterciopeladas, blancas, se perciben acompañadas por un toque cálido y apenas dulce de vainilla de Tahití. Es un perfume fresco, avainillado y floral. Esta fragancia no las va a hacer quedar mal, chicas, si tienen alguna escena por ahí nocturna, una salida nocturna, es un perfume fantástico. Nos vamos con la opción número dos. Y miren, me parece muy extraño que este perfume hoy en día ya no... Siento que no se menciona tanto. He visto incluso pocos comentarios de él. Les hablo de Touch de Toast, de Original Gold. Este perfume tiene algunos años de su lanzamiento. No lo vayan a confundir con este otro que les mostré en un video anterior. Este es de Luminous Gold. Es una versión 2019. Y este que yo percibo muy sexy y jovial es de años atrás. Esta fragancia básicamente son moras azules con frambuesa. Es una jugosidad frutal y acidita que se percibe en este aroma que de verdad deja sentir un aroma demasiado sexy, pero a su vez jovial. Estos frutos están acompañados con un toque muy fresco y especial de olivo. Y de fondo podemos disfrutar la vainilla de la mano de las almendras. Pero aquí las almendras están muy tenues, apenas perceptibles junto a la vainilla. En ningún momento estas dos notas le roban protagonismo a las moras azules y a la frambuesa. Y en ningún momento tampoco añaden un olor demasiado dulce. Al contrario, apenas están de fondo, como que fortaleciendo a estos frutos aciditos, apenas dulces y muy, muy sexys. Es un perfume de verdad que si no lo han probado yo los invito a que lo prueben. Hoy en día una ventaja de esta fragancia es que se encuentra a un precio muy bueno. De hecho yo lo encontré en Sam's Club por $799 pesos. Días después fui y me di cuenta que todavía tenía una bonificación de $150. Ya no lo encontré más económico, pero si les interesa es un perfume muy sexy y a muy buen precio se encuentra hoy. Moras azules con frambuesa y un toquecito apenas dulce de vainilla y almendras en el fondo. ¡Qué perfume tan especial! Nos vamos con la siguiente opción y miren, ya les había dicho en un video anterior que no quería mencionar este perfume. Pero de verdad que hubiera sido un pecado no mencionarlo. Les hablo de Scandal By Night. En este top tenía que estar este perfume. De los más sensuales, de los más campeones en halagos, de los más vendidos y masificados hoy en día. Scandal By Night. Un perfume muy dulce, pero a la vez atalcado a las horas. Esto es una mezcla de nardos con cerezas. Se sienten envueltas en miel y vainilla. Es por eso que dejan sentir un aroma muy atractivo al olfato de muchos hombres. Es de los perfumes que, bueno, como dicen por ahí, conquistan, son campeones en cumplidos por esa dulzura tan especial que emana precisamente de la miel, de la cereza y de la vainilla. Es un perfume sensual, pero a la vez es formal. O sea, es un perfume elegante. Podría llamarlo elegante. No es un perfume dulce aniñado para nada. Es más bien, esto es demasiado sensual. Y es uno de los perfumes más sexys y más irresistibles de mujer. Nos vamos con la siguiente opción. Les tengo por aquí este de la Casa Guerlain. Es la Petite Rob Noir. Miren, un perfume caro porque la verdad es costoso. Pero tiene una calidad tremenda. Esto es potente a más no poder. Ahorita, de hecho, que atomicé, después de grabar este video, voy a retirarme de este lugar. Y en la noche o al día siguiente puedo entrar y la habitación sigue oliendo a este perfume. Una calidad tremenda. Tiene muy buena proyección, muy buena duración. Y básicamente este es un perfume muy sexy que cautiva en lo que se fascina por ese olor dulce, pero a su vez especiado que tiene. De fondo comenzamos a sentir la calidez y la dulzura de la vainilla que arropa o envuelve a estas notas de cereza, de almendra, de rosa y anís. Es un perfume cálido, es una fragancia imponente, pero es un perfume muy sexy, de verdad. Yo sugiero probar, por favor, porque tiene anís. La nota de anís puede que no a muchas chicas guste. Así que es un perfume de rosas, de cerezas, almendras, vainilla y anís. Un perfume demasiado, así, demasiado adictivo al olfato de los hombres. Nos vamos con el siguiente perfume. Les tengo por aquí Alaya de Alaya París. Esto es totalmente distinto a todo lo que les mostré anteriormente. No es el típico perfume dulce, no es la típica fragancia con vainilla, con patchouli. Esto es distinto. Es por eso que es un perfume, aparte de ser demasiado sexy, es opulento y es especial. No es una fragancia demasiado masificada, puedo decirlo. Es por eso que también la considero especial. Esto es una mezcla de notas frescas con notas cálidas. Aquí podemos encontrar el cuero. El cuero es muy evidente en el fondo y este cuero se percibe rodeado por almiscle, por violetas, por peonía. También se siente, hay un toquecito de bergamota que al final dejan sentir un olor polvoso, pero a su vez cálido por el cuero y a la vez fresco. Es un perfume demasiado sexy, demasiado sexy. Esto es para enloquecer a un hombre que no disfrute de perfumes dulces. Si tu chico, si tu, no sé, si la persona con la que estás tratando, sabes que no le gustan los perfumes demasiado agobiantes, demasiado dulces, miel, vainilla. Este sería el complemento perfecto para tu outfit porque no es un perfume que vaya a molestar con dulzura. Al contrario, va a cautivar por esa calidez del cuero, por esa polvosidad de la violeta y esa frescura y limpieza que emana de la bergamota, del almiscle. Qué perfume tan opulento, sexy, qué les puedo decir, tan especial. El siguiente perfume es este que les quiero hablar de Pink Magnolia 9. Esta es una fragancia que en su pirámide olfativa nos habla de pocas notas, pero no necesita más. Es uno de esos perfumes que no necesita demasiado para ser especial. Aquí encontramos frutos rojos. Esos frutos rojos que emiten una dulzura apenas acidita, mezclados con un bouquet de magnolias. Las magnolias aquí se perciben a terciopeladas, frescas y hacen ahí la amalgama perfecta y de fondo está el almiscle. Ya en conjunto todas estas o estas pocas notas dan como resultado un aroma muy frutal. Se siente dulce, pero a su vez se siente fresco y almizclado. Frutal, totalmente frutal, dulce. Ahí está la magnolia, pero desde mi punto de vista los protagonistas son los frutos rojos y junto a la magnolia y al almiscle dejan sentir un aroma demasiado, así se los digo, demasiado adictivo. Esto es sofisticado, es irresistible, adictivo, sexy, pero a su vez es jovial. Yo creo que me quedo corta, corta en los adjetivos que le puedo dar a Pink Magnolia porque es un perfume que de verdad, si ustedes quieren una fragancia de esas como para realmente enloquecer a un chico, este es un perfume que no las va a hacer quedar mal porque es exquisito. Es costoso, pero vale invertir en un perfume como este. Nos vamos ya con el último perfume de este top. Les tengo por aquí, Munger Line, es la versión Intense. Esta fragancia la defino como sensual y elegante. Me gusta a los hombres porque entre las notas de lavanda de iris tiene dos tipos de vainillas. Entre ellas está la vainilla de Madagascar y vainilla de Tahití. Volvemos a lo que les comentaba en el primer perfume. La vainilla de Tahití aporta ese olor apenas dulce, cálido, sutilmente especiadito y muy sensual a los perfumes. Pues este perfume tiene vainilla de Tahití que ya al mezclarse todas estas notas se percibe dulce, avainillado y atalcado con un toquecito apenas perceptible, ligeramente especiadito. Es un perfume que si tú lo hueles puedes sentir atalcado, puedes sentir talco, talco avainillado. Si les gusta la lavanda, la vainilla y los aromas atalcados, este será un muy buen perfume. Es irresistible, es seductor y un perfume demasiado elegante. Estos han sido los 7 perfumes irresistibles y más sexys de mujer. Yo les tengo estas propuestas que desde mi punto de vista no hay falla, ¿verdad? Son fragancias muy especiales. Espero que más de alguna les interese probar. Me encantaría que aquí abajo en comentarios también me compartieran un solo perfume. Compártanme uno. Si gustan compartirme más de uno, compártanme dos o tres perfumes que las hagan sentir muy sexys. Esos perfumes que como luego comentamos, ¿verdad? Sienten ustedes que vuelven loco a su pareja, a su chico. Me encantaría que aquí abajo en comentarios me compartieran. Muchas gracias, amores, por acompañarme en un video más. Yo los abrazo a cada uno. Les mando muchos besos y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.